Y en este bloque le mostraremos un adelanto de lo que fue la octava Expo Taller Mecánica en Saletma. En la octava Expo Taller Mecánica vamos a conversar con nuestro compatriota ganador de León Granín, Nelson Zanabria. ¿Qué tal Nelson? ¿Cómo te va? Hoy estás aquí en la Expo Taller Mecánica en el stand de móvil en la Noche de los Campeones. Así mismo, un placer estar acá en el stand de móvil, de autopiezas, con la marca siempre, a full, todo este proyecto deportivo que tenemos este año de correr el mundial y correr los Dakar Series nuevamente para prepararnos para el próximo Dakar. Hace muy poco tiempo estuviste corriendo por los países de Arabia Saudita, contanos un poco cómo te fue y siempre con el apoyo de móvil. Así mismo, de la mano de móvil pudimos llegar a este objetivo grande que era como un sueño hace unos años atrás, ahora es una realidad, correr el mundial de cross country. Y al mismo tiempo correr los Dakar Series en Sudamérica. Una experiencia única, se mejoró mucho en el tema de las dunas, se mejoré mucho porque Abu Dhabi prácticamente es todo dunas. Y en Qatar la navegación extrema en la que tuve expuesto. Así que muy contento, con un resultado positivo haber viajado. Y bueno, a implementar todas esas experiencias que iría ahora para el próximo Dakar. Bueno, y muy importante que estés aquí en la Expo Taller Mecánica, puesto que hay muchos fans de vos, por supuesto, y todos los amigos mecánicos sacándose fotos con ustedes. También porque está también otro campeón de rally. Sí, es muy importante siempre, bueno, compartir con la gente, mostrar lo que es la marca, explicar, acá en el stand están todos los folletos de los lubricantes que tiene móvil. Así que muy importante estar compartiendo con la gente, que la gente siempre, con el cariño de siempre, se acercan viendo una foto, un autógrafo, así que es muy lindo. Bueno, como para ir terminando Nelson, sabemos que dentro de muy poco se va a correr, va a haber una competencia en nuestro país que va a ser en julio. Si quieres hacerle la invitación, por supuesto, para que te alienten y poder tener bien en alto la bandera de nuestro país. Sí mismo, vamos a tener nuevamente un Dakar Series en Paraguay, así que, bueno, a llevar la tricolor en lo más alto, en nuestra misma tierra y ver que tener el mejor resultado posible. Y bueno, que los pilotos paraguayos puedan estar entre los mejores siempre. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ahora vamos a conversar con Gustavo Saba, corredor de lubricantes móvil, por supuesto, siempre campeón de los rallies nacionales e internacionales. Gustavo, ¿qué tal, cómo te va? Muy buenas noches y bienvenido a la Expo Taller Mecánica. Bueno, muchas gracias. La verdad, un honor estar aquí. Muy contento con el apoyo que tenemos de la gente móvil. Y bueno, compartiendo con ellos y también con todo el público que, la verdad, se hace presente aquí. Muchísima gente vino a visitar la Expo, así que muy contento. Bueno, contanos un poco qué te parece esta exposición, porque vemos que hay muchísima gente que también se acerca al stand de móvil a sacarse fotos con ustedes. Sí, la verdad que sí. Muy, como te dije, muy contento, muy lindo, muy linda Expo. Y bueno, podemos un poco compartir también con todos los fanáticos de la marca móvil y también del automovilismo. Contento de estar acá. Gustavo, sabemos que hoy en día tenés el auto más potente de nuestro país. Nadie te puede alcanzar. ¿Cuáles son los siguientes objetivos ya para este año 2015? Bueno, ahora en agosto estamos recibiendo el auto nuevo, el Neskoda D5, ya con motorización turbo, igual que lo que están utilizando toda la competencia. Así que creo que ahí vamos a dar un salto en cuanto a performance. Y bueno, muy contentos las cosas están saliendo. En el sudamericano, en el nacional, estamos segundo en los dos campeonatos, así que creo que puede ser un lindo año. Y ojalá nos vaya bien en el resto de la temporada. Muchísimas gracias, Gustavo, y que disfrute de la Expo. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora vamos a hablar con Augusto Bestar, también corredor de rally, bueno, también utiliza los lubricantes móvil en su auto. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo te va? Muy buenas noches y bienvenido a la Expo Taller Mecánica. Muchísimas gracias. Muy contento de estar acá, de representar a Móvil, ya listo para partir esta noche al Mundial de Rally en Italia. Tratar de hacer un gran trabajo y representar lo más alto posible a Paraguay. ¿Qué importante que es varios pilotos paraguayos ya estén compitiendo a nivel mundial? Sí, así mismo. Ahora nosotros no pudimos estar en Córdoba para el Mundial. Tomamos por el tema de repuestos y cosas así, entonces tomamos la decisión ahí a Cerdeña. Pero fuimos representados excelentes por Utadito, otro piloto móvil. También los otros compatriotas que estuvieron compitiendo. Y bueno, como vos decís, esperemos que en el futuro podamos hacer un campeonato del mundo para los paraguayos. Bueno, hoy estás aquí presente en la Expo Taller Mecánica, firmando autógrafos, mucha gente acercándose al stand de Móvil. ¿Qué te parece esta Expo Taller Mecánica? Bien, bien. Realmente muy impresionado la primera vez que vengo. Se nota que hay mucho trabajo y de parte de todas las empresas, ¿verdad? Entonces creo que es algo positivo para sacar adelante siempre todo el país. Muchísimas gracias y mucha suerte para este Mundial de Rally que muy pronto estás partiendo. Te agradezco y muchísimas gracias a ustedes. Ahora vamos a conversar con la gerente comercial de la empresa ATP Autopiezas, Anaí Méndez. ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo te va? Muy buenas noches y bienvenida a la Expo Taller Mecánica. Buenas noches, Fernando. Bueno, estamos por primera vez aquí haciendo presencia en lo que es la Expo Taller y muy orgulloso de participar de esta exposición, presentando toda nuestra línea de productos, principalmente para lo que es la línea liviana, con la línea Móvil One y la línea Móvil Super. Hoy tenemos una noche muy especial donde presentamos la noche con los campeones, clientes, amigos y todos los que pueden visitar aquí el predio de Expo Taller. Pueden quitarse una foto, pueden llevarse un autógrafo y también participar de premios con los principales corredores nacionales que son Augusto Bestar y Gustavo Saba, campeones nacionales y Nelson Sanabria que es corredor del Dakar. Anaí, sabemos que ustedes están apoyando mucho el automovilismo. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para este año 2015 con respecto a eso? Bueno, Móvil está apostando cada día más a lo que es el automovilismo, lo que es Super Pride, corredores de Trascha Corral, inclusive, y también para corredores de motocicletas, cuasi como lo que es Nelson Sanabria. Estos corredores son para nosotros un referente porque son corredores que utilizan Móvil en sus máquinas, nosotros les decimos porque son máquinas realmente. ¿Quién mejor el laboratorio que eso? Así mismo, entonces ellos son los referentes para nosotros y están aquí para que la gente los conozca y puedan tener las mejores prácticas de ellos. Anaí, te felicitamos, realmente prepararon, están muy lindos, mucha gente se acercaron para sacarse fotos con los pilotos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!